Armán Málaga tiene contratos con el Estado en el año 2019, tres contratos por 24.000 soles y en el año 2020, año en que le puso la vacuna a Vizcarra, facturó en total 83.500 soles en siete procesos por concepto de servicios médicos especializados. En octubre, 23.800 soles. En el mismo octubre, 11.900. 26 de noviembre, 11.900. 23 de diciembre, 11.900. Sería bueno que también transparente esa información. Tenemos aquí los números de las órdenes de servicios. Cuéntenos por concepto de qué recibía esta plata, que no es su sueldo, que son contratos con el Estado del doctor Málaga. Nos tenemos que ir. Los dejamos con yo caviar y luego viene Philip Bates. Hasta mañana.